12 preguntas curiosas. 1. ¿Por qué a nuestra especie se le llamó humano? Según el mito griego, el titán Prometeo usó tierra para crear a las personas. Esta idea siguió en Roma donde antiguamente hablaban latín. Y en latín, tierra se dice humus. Y a quien viene de la tierra se le llama humano. 2. ¿El arco iris tiene un principio y un final? No, si se ve desde suficiente altura se puede ver que es un círculo. Además, el arco iris es un efecto óptico, no tiene una posición fija. Se mueve contigo, como puedes comprobar si lo ves en el rocío de una fuente. 3. ¿Para qué sirven las cejas? Ayudan a desviar el sudor que escurre por la frente y evitar que llegue a los ojos, además de proteger del sol. Pero además, son muy importantes para identificarnos y comunicar emociones entre nosotros. Otra explicación sugiere que ayudan a espantar a los felinos como humanos, haciéndoles creer que estamos viéndolos aunque estemos dormidos, como las marcas en forma de ojos de otros animales. 4. ¿De qué color es un camaleón que se ve en un espejo? Los camaleones reales simplemente se ponen verdes, porque les estresa su reflejo. Creen que hay otro camaleón frente a ellos y el verde es el color que sienten más seguro. 5. ¿Se puede crear un idioma nuevo? ¡Claro que sí! Se han creado muchos, desde la antigua lengua ignota creada con fines religiosos hasta el clíngon de la serie Star Trek o el élfico inventado por Tolkien en El Señor de los Anillos, pasando por el famoso Esperanto. Hay muchas lenguas artificiales, aunque son geniales, muy pocos las hablan. ¿Qué fue primero? ¿El nombre del color naranja o el de la fruta? El de la fruta. Tanto el español como el inglés toman la palabra del árabe, quienes llaman naranja al árbol, palabra que viene del persa nárensh y del sánscrito náranga, que significa fragante. ¿Y cómo le decían los españoles a ese color antes de conocer la fruta? Pues amarillo rojo y luego anaranjado. Y ahora simplemente naranja. 7. ¿De qué color es el universo? Aunque en cualquier punto del cielo hay una estrella, la mayor parte aparece obscura. Esto se llama la paradoja de Olver. La solución es que lo vemos negro porque el universo crece tan rápido que expande las longitudes de onda de la luz hasta hacerlas invisibles. Pero si lo pudiéramos ver, sería de este bonito café con leche cósmico. ¡En serio! 8. ¿Existen las sirenas? ¡Sí! ¡Las tienen las patrullas y las ambulancias! No, ¿ya en serio? ¡No existen! Se cree que el mito surgió porque los antiguos marineros, hambrientos, asoleados y sin ver mujeres en meses, veían algunos animales marinos y les parecían hermosas chicas. ¡Ay, pobrecito! 9. ¿Qué es lo más pequeño que existe? Los átomos están hechos de electrones, protones y neutrones. Y estos están formados de quarks, que son la partícula más pequeña conocida. Pero hipotéticamente lo más pequeño sería la partícula de Planck, un minúsculo agujero negro cien trillones de veces más pequeño que un protón. 10. ¿Cómo y cuándo será el fin del mundo? Si fin del mundo significa la extinción del ser humano, nadie sabe y todas las profecías han fallado. Pero si no cuidamos el medio ambiente ya, estaremos batallando mucho antes de cien años. Si fin del mundo significa cuando el planeta ya no exista, será dentro de cinco mil o seis mil millones de años cuando el sol achicharre la Tierra. 11. ¿Qué pasará cuando se apague el sol? Dentro de miles de millones de años el sol crecerá hasta convertirse en una gigante roja y destruirá la Tierra. Luego se apagará, seis mil millones de años más, y se convertirá en una enana blanca hasta que desaparezca. Si nuestra especie es sabia y sobrevive, para entonces nuestros descendientes ya habrán viajado a otros planetas. 12. ¿Qué pasaría si una fuerza imparable chocara con un objeto inamovible? 13. Esto no puede suceder. Es un absurdo. Si existiera algo inamovible, entonces no existiría una fuerza imparable, y viceversa. Sería lo mismo que preguntar ¿qué pasaría si un ser inmortal se contagiara de una enfermedad mortal incurable? Pues o el ser se moriría y entonces no era inmortal, o sobreviviría, y la enfermedad entonces no era tan mortal. Imagina que te quisieran vender una lanza capaz de penetrar cualquier escudo, y un escudo capaz de detener cualquier lanza. ¿Le creerías al vendedor? ¡Curiosamente! ¿Te gustó el video? ¡Compartelo! ¿Quieres ver más? ¡Suscríbete! ¿Quieres enterarte de nuestras novedades? Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!